Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos... Bueno, he dicho leonas y leones, aunque realmente no sé muy bien cómo llamaros. Pero bienvenidas y bienvenidos a este canal, Medtrotters, este canal donde hablamos de viajes, finanzas personales, cosas personales... Vamos, cualquier cosa que no tenga nada que ver con la ciencia y con la medicina. Si tenéis alguna idea de cómo os podemos llamar, lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios. Veréis, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de finanzas personales. Es un poquito una serie de vídeos que compagina el tema de Nómada Digital. En definitiva, son todo vídeos sobre cómo ahorrar dinero, sobre cómo sacar más parte de nuestro dinero, sobre cómo podemos intentar conseguir ingresos pasivos para seguir teniendo dinero mientras podemos viajar. Bueno, es un poquito este proyecto, este proceso que os dije sobre cómo ir monetizando este canal, cómo ir consiguiendo hacer una presencia online y consiguiendo dinero con esta presencia online. Bien, evidentemente, no os voy a vender nada, no os voy a vender ningún curso, no os voy a decir, dadme vuestro rubí sagrado de la tía abuela Margarita. Y evidentemente, las cosas que os diga, os lo digo como persona apasionada de este mundillo o persona que entiende este mundillo como un hobby. Yo, evidentemente, no soy ningún consejero financiero, ni te puedo aconsejar qué es lo que tienes que hacer con tus finanzas personales. Para eso deberías mirar tú y hacer una lectura crítica con todo lo que encuentras en Internet. Piensa que soy un tío en Internet y ya está. Bien, dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa súper, súper importante, que es el fondo de emergencia. Veréis, nos encontramos en marzo del año 2020, con todo el tema de, bueno, de no poder salir de casa, de tener que estar más tiempo en casa. Decido empezar a leer sobre un tema que siempre me ha interesado, que son las finanzas personales, invertir en bolsa y demás. Entonces encuentro muchos vídeos de YouTube, de muchos youtubers que hagan de este tipo de temas. En español encuentro muchos, la verdad, encuentro muchos en italiano, muchos en inglés. Empiezo a leerme algunos libros y, por primera vez, escucho este concepto, que es el concepto de fondo de emergencia. Y cuando empiezo a entender más lo que es un fondo de emergencia, digo yo, guau, ¿cómo he podido vivir hasta ahora sin un fondo de emergencia? Y dirás, Pau, ¿y qué es exactamente esto del fondo de emergencia? El fondo de emergencia, con su propio nombre indica, es un fondo que tienes unos ahorros que tienes, que si necesitas o tienes alguna emergencia en cualquier momento, puedes tirar de ellos. Dices, ah, ya está, bueno, pues hasta aquí el vídeo. No, realmente es un poquito más complicado que eso. Veréis, hay diferentes autores que recomiendan tener ahorrados en este fondo de emergencia entre 6 y 12 meses de lo que te cuesta la vida al mes. Vamos a poner un ejemplo y lo vais a entender súper bien. Veréis, tengo aquí abajo escrito unos pequeños datos. El personaje que vamos a utilizar en estos ejemplos se va a llamar Pepito, ¿vale? Es una persona imaginaria. Y vamos a calcular, Pepito, lo que se gasta cada mes, ¿vale? Entonces, Pepito se gasta 300 euros en alquiler y aproximadamente unos 100 euros de gastos al mes. Pepito se gasta también unos 200 euros en comida al mes, se gasta unos 150 euros en transporte y unos 100 euros al mes aproximadamente en comer fuera. A veces después del trabajo se queda a tomar una cerveza con sus amigos, a comerse una pizza por ahí o lo que sea. Y aproximadamente son unos 100 euros al mes. Y además, como le gusta mucho Netflix, como le gusta mucho Spotify, como también tiene Amazon Prime y diferentes cosas, se gasta aproximadamente unos 50 euros al mes. Aquí lo que podemos ver es que Pepito tiene unos gastos aproximadamente fijos al mes de unos 900 euros al mes. Evidentemente, no estamos metiendo ni seguro de coche y nada porque Pepito no tiene un coche. Pero si lo tuviera, también lo tendríamos que poner aquí. Para redondearlo, porque a mí me gusta siempre redondear las cosas hacia arriba, en el tema de ahorrar, prefiero siempre ahorrar hacia arriba para ir con una mentalidad más conservativa, vamos a poner que Pepito se gasta aproximadamente al mes unos 1000 euros. Pues bien, como os decía hace unos minutos, hay diferentes autores que recomiendan diferentes meses ahorrados. Entonces, Pepito, lo que aconsejan algunos autores es que tuviese unos 6000 euros ahorrados como fondo de emergencia, otros recomiendan tener ahorrados 12 meses. Yo, en mi caso, soy más partida de los 12 meses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Este fondo de emergencia, también es muy importante no tenerlo metido debajo de la almohada, sino tenerlo en un banco que no esté ligado a ningún tipo de fondo de inversión. Es decir, que si tú necesitas ese dinero, todo, de golpe, lo puedas sacar ya directamente. Es decir, necesito este dinero hoy por la mañana y una hora más tarde lo puedo tener en efectivo. Si quiero, ¿vale? Esa es la idea. Estaría muy bien si lo pudieses tener en una cuenta de ahorros que te fuera produciendo algo. Yo, por ejemplo, mi banco me produce algo, me produce, pero muy poquito, creo que un 0,01. Estoy viendo a ver si puedo cambiarlo mi fondo de emergencia a otros bancos para que me produzca un poquito más. Pero bueno, en definitiva, es dinero para no tocarlo. No es dinero que tenemos que tener invertido, no es dinero que tenemos que tener ocupado en otros sitios. Es tenerlo ahí sin que haga absolutamente nada. Y bueno, si nos puede producir un poquillo, pues mejor que mejor. ¿Y por qué es importante el fondo de emergencia? Verás, ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, es posible que tengas un trabajo estable, es posible que te vaya muy bien económicamente. Pero con el mundo tan cambiante en el que nos encontramos, es posible que haya un momento en el que te encuentres sin trabajo. Hay un momento en el que te encuentres sin fuentes de ingresos y que digas tú, wow, ¿y ahora mismo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir pagando mi alquiler, tengo que seguir pagando mis gastos, tengo que seguir comprándome comida, ¿vale? Puedo quitarme la suscripción de Netflix y de Spotify y puedo dejar de comprar cosas por Amazon Prime, puedo dejar de salir por ahí a cenar con mis amigos, pero ¿y las cosas y todos los gastos fijos que tengo al mes? Y es aquí donde entra tu fondo de emergencia. Evidentemente, yo te estoy recomendando un año. Si tuvieses 30 años de fondo de emergencia, en principio ya no tendrías que trabajar durante esos 30 años, porque si tú ya tienes ahorrado ese dinero y si puedes ir tirando cada mes con esos gastos, o sea, con ese budget, ese presupuesto que te has creado, pues mejor que mejor. Y me dirás, muy bien, Pau, más o menos tengo en claro lo que es un fondo de emergencia y ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé qué cantidad tengo que ahorrar? Yo te recomiendo que seas muy puntilloso con todo lo que te gastas al mes, ¿vale? Si, por ejemplo, te gastas todos los meses 350 euros de alquiler, pues pon 350 euros. Calcula los 12 meses todo lo que has pagado de gastos mensuales, porque evidentemente en verano gastarás más de electricidad por aire acondicionado y en invierno gastarás más de calefacción o de gas por el tiempo de utilizar la calefacción. Entonces, lo que te recomiendo es que hagas la media. También que pongas todos los gastos que tienes fijos. Si tienes una hipoteca, si tienes un seguro de coche que pagar, si tienes diferentes cosas. Igual el seguro del coche te lo pasan una vez al año. Calcula si pagas, por ejemplo, 600 euros, pues calcula cuánto tienes que pagar cada mes, que en este caso serían 50 euros al mes. Todos estos cálculos póntelos en un folio y mira qué número te sale. Si, por ejemplo, te salen 900 euros, yo lo que suelo hacer es poner 100 o incluso 200 euros más como gastos mensuales al mes, porque nunca sabes cuándo se te va a romper la rueda del coche, cuándo se te va a romper un diente, cuándo se te van a romper las gafas, cuándo vas a tener un pequeño contratiempo que no esperabas y entonces, si ya tienes un poquito más de gasto con respecto a lo que te habías planeado tú, dices, ahí va, ya estoy fuera. Entonces, una vez que tengas hecha esta cifra, por ejemplo, en este caso de Pepito, habíamos calculado que serían unos 1000 euros, pero ojo, que en este fondo de emergencia también puedes poner dinero que te quieres gastar saliendo con tus amigos por ahí. Tú dices, mira, a mí me gusta mucho salir a cenar con mis amigos y yo quiero salir 5 o 6 veces al mes a cenar a restaurantes guays y me quiero poner, bueno, pues unos 300 euros al mes para gastarme en restaurantes y salir por ahí. Pues póntelo, evidentemente, cuanto más te gastes al mes, más dinero tendrás que ahorrar para tu fondo de emergencia. Una vez que tengas hecho este cálculo de cuánto te gastas al mes, te recomiendo que lo multipliques por 12. Como te decía antes, hay gente que recomienda 6. Yo prefiero 12 porque por lo menos sabes que durante un año estás cubierto económicamente. Y una vez que ya tengas todo eso ahorrado, o lo vas ahorrando poco a poco, evidentemente, porque llegar a ahorrar un fondo de emergencia de un año de golpe, pues es complicado, lo dejes, como te decía antes, en una cuenta de ahorro. Pero una cuenta de ahorro de la que puedas sacar el dinero rápidamente y puedas disponer de este dinero. Este es uno de los primeros vídeos que hago sobre libertad financiera, sobre finanzas personales, tema que quiero traer poco a poco a este canal, que creo que puede ser muy interesante para que todos aprendamos y cosas que he aprendiendo yo y cosas que he aplicado yo también para mis finanzas personales. Yo estoy al fondo de emergencia, ya lo tengo rellenado, es una cifra, bueno, pues correcta para mí, es decir, yo he calculado los gastos que tengo al mes, más añadiendo unos 100 o 200 euros más al mes, lo he multiplicado por 12 y lo tengo ahorrado. Entonces, con lo que yo me gasto al mes, lo tengo ahorrado y de esta manera sé que, pase lo que pase, si me quedo sin trabajo y si no tengo ingresos durante todo un año, por lo menos sé que durante un año podría seguir tirando. Evidentemente, aquí hay otro concepto que es más difícil calcular, que es saber aproximadamente cuánto tiempo te costaría encontrar un trabajo. Digo que es difícil porque, bueno, evidentemente, de médico tengo la suerte de que hay bastante trabajo, entonces, si pierdo mi trabajo de médico, esperemos que no, toco madera, no creo que me costase mucho encontrar otro trabajo de médico. Si, por ejemplo, eres arquitecto, no sé si es más fácil encontrar trabajo de arquitecto, no, o si eres ingeniero, o si eres pintor, o si eres barrendero, por decirte cualquier cosa. Entonces, mira un poquito en tu sector, hace un poquito de estudio de ofertas de trabajo y a ver cuántas posibilidades hay para encontrar trabajo de lo tuyo o de algo que te encontrarías cómodo haciendo y entonces de ahí más o menos juegas. Y tú dices, oye, yo creo que más o menos en nueve meses podría encontrar trabajo. Pues si quieres, ahorra nueve meses en este fondo de emergencia. Y tú dices, oye, mira, prefiero ir sobre lo seguro, quiero tener dos años de ahorros de emergencia. Pues genial. Y lo mejor de todo es que esto lo vas a tener en una cuenta de ahorros que te va a ir produciendo un poquito más. De hecho, os quería preguntar si conocéis cuentas de ahorros o algún banco online o algún sitio donde tengáis vuestros ahorros y que os vaya produciendo y cuánto os va produciendo al mes, o sea, el porcentaje de intereses que tiene, porque así vamos aprendiendo todos y entonces también vosotros me dais vuestro feedback. Y bueno, y hasta aquí el primer vídeo de una pequeña miniserie que quiero hacer dentro de esta serie de finanzas personales, de nomadismo digital, que es cómo optimizar nuestro dinero, cómo sacar el mejor partido de nuestro dinero. Me diréis muchos, bueno, es que, Pau, es muy fácil decir que tenemos que ahorrar, pero claro, ahorrar es complicado. Pues verás, voy a sacar aproximadamente un vídeo sobre unos cuantos consejos de cómo ahorrar cosas que no pensamos, pero que podemos ahorrar mucho dinero haciendo esas cosas. Creo que también va a dar mucho que hablar, que hay cosas que no nos planteamos, pero que hacemos siempre, como por ejemplo comprar agua embotellada y comprando agua embotellada nos gastamos mucho más dinero que bebiendo el agua de orifo. De esto ya lo haremos en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Me gustaría que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido, si es una temática que os puede parecer interesante, si conocíais el concepto del fondo de emergencia, si tenéis un fondo de emergencia, cómo os organizáis vosotros y nada, nos veremos la semana que viene en este canal con más viajes, con más finanzas personales o con más cosas personales o con comida o bueno, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!